Bienvenidos a Gastos Tour. Seguimos acá en el cuarto programa del día. En nuestro cuarto programa y ahora sí ya estamos. Salud. Siete años de mala suerte. No viste. Bueno, y cuéntanos. Hoy tenemos un invitado especial. Exactamente. Yo creo que es una de las mejores actrices a nivel nacional. Realmente no es que sea muy peladito, pero lo veo desde chiquito. Con una de las comedias, una de las primeras que fueron las más trascendentales acá en el Ecuador. Y gracias a ellos que tenemos ahora tres familias, tenemos tantas novelas o sitcoms que están saliendo en los canales. Tal para cual fue un hit justamente en esa época cuando mimos, si mal no recuerdo. Y con ustedes la señora Prisca Bustamante. Gracias. Bienvenida. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo que me vienes de chiquito? Si tú tienes barba canosa. No me vengas porque era peladito. ¿Tú? ¿38? ¿38? Ay, yo 39. ¿Cómo me vienes? La vida es más duro. Es porque él parece más viejito. Sí, te parece. Ah, bueno, aparenta. Yo sé que parece de 48, pero bueno. Sí, la niña sí parece de 15, 15 años. Sí, es verdad. Gracias. Ni las muelas. Bueno, realmente es uno tener en este programa. Gracias. Eres modelo a seguir y rol de mucha gente que ahora es lo que es y a tu labor, a tu gestión, porque asumo que en esa época tu profesión o tu vocación era tal vez no tan remunerada, no se podía vivir tanto del tema, ¿verdad? Chuzo, no. Te lo juro que si retrocedieron, no salieron así como... ¿En serio? ¿Tenés los canales por ti? No, no había en esa época tanto. Con ese rating que teníamos, qué bestia, en esa época hubiera ganado. Pero bueno, no importa, está bien. No importa porque creo que tu herencia actoral ha hecho de que justamente Ecuador sea lo que es ahora. La idea es que siempre he trabajado en lo que me gusta y eso es lo importante y Dios siempre me ha dado lo que he necesitado. Y sigue trabajando en lo mismo, que eso es importante. Sí, espero que hasta el último, ya sea en el teatro, en las tablas, en la televisión, en donde sea... Bueno, no en donde sea, te aburrido. O sea, haciendo lo mío, ¿no? Seguir, ¿no? Seguir hasta donde se pueda. Pero es que la pregunta del millón y la que siempre hago, ¿cocinas o no cocinas? Sí, cocino, sí. Sí, pero sí. Me gusta más la repostería. ¡Qué rico! Yo quiero meterme ahora un curso, me voy a meter. No, mi hijita, yo te puedo abrir unas cosas ricas ahí. Te puedo enseñar. Mira, como sabemos que no consumes ciertos tipos de carnes, ¿verdad? Vamos a hacer un pescadito. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Vamos, corvina. Es una receta fácil, rápida, que lo pueden hacer todos en casa, que lo pueden hacer en el almuerzo, que lo pueden hacer en el momento que prefieran. Vamos a sellar la corvina, ya que Danilo la va a sellar. Y nosotras, ya bueno, nosotros nos adelantamos un poquito y ya cocinamos unas papitas chauchas. Lo que voy a hacer es saltearlas con un poco de cebolla, perla, que la vamos a caramelizar un poquito. ¡Qué rico! Me encanta eso. Y perejil. Entonces le da un toque súper, súper refrescante. Me gusta. Y vamos a hacer unos espárragos. Vamos a volantir a espárragos. ¡Qué rico los espárragos! Y la crema del pescado va a ser, es una salsa finas hierbas. ¿Te gusta el aroma? A mí me encanta, yo amo. ¿Te gusta la hierba? ¿Te gusta la hierba? ¡Qué bien! ¡No, no, no! Yo sabía que iba a saltar una cosa así. Me encantan las finas hierbas. Ah, porque la hierba también es rica. Y también es fina, también puede ser fina. Bueno, a ti es chola, esa hierba es chola. Aquí vamos a hacer un gastro tip. Es importante muchísimo, es importante para ustedes que el pescado y toda proteína en general lo tengan dentro de su cadena de frío correctamente. ¿A qué me refiero? Cadena de frío, siempre en refrigeración y cubierta con algún plástico o algún tupper o lo que sea. Y para eso, obviamente, tenemos nuestra proteína, ¿verdad? El G-Inverter, que les ayuda a mantener la proteína correctamente. Y todos lo compran en Media Maxi, Super Maxi o Maxi. ¿Y con qué lo paran? Con tarjeta de ébito, hongo pacífico, pacífica. Perfecto. Sí, entonces, ¿qué vas a hacer primero, Jepa? Mira, primero, no, el pescado está rapidísimo. Vamos a poner un poco de mantequilla y aceite. Aceite nomás. Ok. Aceite nomás. Entonces usamos, por supuesto, aceite, la favorita. La favorita. Pongamos un poquito y nosotros, frisca, ¿te parece? A ver, vamos a... Ah, ¿sabías que...? Yo con aceite preparo mis tortas. Claro, sí, sí. Sí, aceite de coco también. Aceite de coco. No, con aceite favorita el aire. ¡Eso! La cebolla, prejame, voy a cortar la cebolla. Juliana, ¿no? No, en aros. Eh, no, en aros. Como quiera, sí. La verdad que soy mala cocinando este... Espárragos. Espárragos. El punto es, cuando el agua está hirviendo ya, lo dejamos, yo calculo un par de minutos, nada más. Ah, esto es importante también que sepan. Los vegetales siempre tienen que estar al dente, es decir, cocidos, pero crujientes por dentro. Sí, exactamente. Incluso una amiga que es nutricionista me comentaba la vez pasada que el vegetal, cuando se excede en cocción, termina siendo... Ya pierde todo. No, aparte de que pierde propiedades, termina siendo un carbohidrato. Sí. Ah, no, no, no. Cuidadito, se te pase. No, no, se nos va a pasar. No quiero carbohidratos. No se nos va a pasar, no se nos va a pasar. Ya sabes, no se puede pasar. No, no se puede pasar, ella no jamás en la vida. Cuéntanos algo, Prinja, ¿cómo empezaste a actuar? Bueno, de chiquita con mis hermanas nos poníamos a jugar realmente, y bueno, siempre ahí viendo la televisión, nos poníamos a jugar, a imitar las novelas que había en esa época. Y ya pues me metí a un curso de teatro con una amiga, con una de mis íntimas amigas ahí en Lima. Me dice, vamos al Club de Teatro en Lima. ¿Pero es peruana? Sí, yo nací en Perú. Qué chévere. Pero yo soy ecuatoriana. Claro. Tengo la doble. No tienes tanto asento. Tengo la doble. Bueno, entonces ahí nos metimos al Club de Teatro en Lima y ahí comencé a estudiar. Y ahí ella vino acá al Ecuador y me dijo, ven, ven, ven acá a Ecuador. Bueno, estoy conociendo gente de la televisión, ven. Y vine y me presentó a Marina Salvarezza del Teatro Experimental Guayaquil. Y ahí fue que Marina me vio, ah, he estudiado teatro. Ven, que estamos montando la casa de Bernalba. Y ya, agarré, llegué un día, hola, ¿cómo estás? Y yo soy, toma, la criada, ¿ya? Desde ahí, hace más de 30 años, y era 86. ¿Ya? He sido la criada de Bernalba. Te he visto que, bueno, ahora con el pop-up, que realmente ha realzado muchísimo las obras teatrales acá en Guayaquil. Usado trabajo, loco. Sí, sí, usado trabajo. No, 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 y me encanta porque es una opción, es un plan más que hacer en Guayaquil. Y es una opción también, ¿sabes qué? Barato. Es que, pero, porque todo... Porque es barato ir a pasarla ya bien. A ver, disculpen. Que pop-up es una opción para esa gente que quita el teatro porque no quiere sentarse una hora y media. Ajá. Entonces, tienes opción de ir, divertirte, o quizás también entrar, porque hay obras también dramáticas. Yo me he metido ahora en el pop-up. Ahí lo más y no más. Ahí lo más, ya no los embriague. Y ahora las papitas. Chicos, ayúdenme a cortar las papas chauchas por la mitad. Porfis. Perfecto, yo las corto, si quieres. La mitad puede ser así o la mitad puede ser así. ¿Trasversar? ¿Trasversarlo o paralelo? A lo ancho. Así. A ver. No. No veo. Sí, perdón. Eso es lo largo. ¿Sí ves? Él me pregunta, él trata de impresionarme con una. Listo, perfecto. Ya. Sí, no, realmente ahora tenemos un auge de obras de teatro. Creo que también el hecho de ahora tener un teatro en Zamorondón bastante grande, a la gente novelera le ha hecho ir más a obras de teatro. Sí. Porque ahora tienen obras, antes la gente no iba. Ahora hay todo. Me gusta hacer obras de teatro para el niño. Es lindo el público, muy lindo. Tú has hecho... Ellos son bien sinceritos. De muñecas he hecho eso, ¿no? De muñecas no. No, Manuela. De muñecas no, creo. No, Manuela. De muñecas he hecho, puede ser. No, pero las muñecas sí, no. Las de porcelana. Miren, lo que vamos a hacer aquí es nuestra guarnición, ¿verdad? Una de las guarniciones de nuestro pescado. ¿Te vas a echar un poquitito de sal? Para que contraste un poco... Sí, sí, sí. Solamente vamos a las cebollas, que ya las tenemos caramelizadas, ¿verdad? Papitas y terminamos con un poco de perejil. Échale con furia, es igual la hierba es buena. ¿Verdad? Es las papas. Recuerden que las papas ya están cocinadas. Entonces, lo único que vamos a hacer es un toque nada más. Para que coja el sabor. Y ya está. Eso es todo. Entonces, ya tenemos nuestra primera guarnición. Y por otro lado, Prisca, lo único que hemos hecho es ponerle sal y pimienta a nuestro pescado. Vamos a poner también un poquito de sal del otro lado. ¿Ya? Y vamos a esperar a que se forme, a que se cocine bien para que se haga esta capa crocante y poder voltearlo. Entonces, esa también ya es otra opción. Cuando nosotros terminemos de sellar el pescado, aquí mismo vamos a hacer la salsa. Ah, la salsa. Los espárragos ya están blanqueados. Tengo una pregunta, Prisca. Si no fueras actriz, ¿qué serías? Bailarina o cantante. ¿Cantas bien? No, no canto bien. Me hubiera gustado haber tenido esas tres destrezas así. Canto, baile, actuación. Este dije que lo cuide. Lo cuide, pero... No te encontréis tu sartén favorito. No, que te regalen uno, por favor. Sí, Danilo, cómprame uno. ¿Qué bestia? Tú detestigo que se lo dañaste. ¿Verdad? Ya, saca de eso. Claro, obvio. No, pero no era lo que querías. Ya, ok. Pero está bien. Está bien, lo vamos a hacer. Está bien, no tienes más arte. Yo te puedo prestar, si quieres. No estoy en mi casa. Acá tengo otra. Yo soluciono, yo soluciono, yo soluciono. Sí, bueno. Acá tengo otra. Estamos picando bien las guianitas. Lo que es esta de acá. Pero es que yo me fui a buscar. Qué buena es todo, miren a quien quiere. Pero para qué te va. Vamos a irnos por el perejil. Yo te voy a buscarlo, para qué te va. Qué hermoso el perejil. Es hermoso. Yo te dejo conmigo. Ya te has abusado. Ah, ya revisaron, ya. Yo fui a buscar, ella está manzana así. Bueno, ya está el pescadito. Ay, duro, hay calor. Quiero mis espárragos. Me muero. Con pescadito, vamos a calentar el perejil. No lo toques mucho, que es el mío. Sí, no, es el tuyo. Te presento esta nueva maravilla de harina Doña Petrona. Es increíble. Es nueva. Exactamente. No necesita huevo. Reemplaza la panadura. Deja una superficie crocante, deliciosa. No absorbe casi nada de grasa. Es una maravilla y se adhiere con facilidad a todas las proteínas. Así que no duden, están ya a la venta en todos los supermercados, mercados y tiendas a nivel nacional. Sobre todo, super máxima y máxima. Sobre todo, por supuesto. ¿Me puedes pasar, por favor, el ajito? El ajito. ¿Ya todo está picado, mijito? Sí, así veo. Todo está picado. ¿Qué más, Elpa? Vamos a ponerle un poquito de crema. Listo, perfecto. Ajo, pero ahí tienes que hacer un toque. ¿Dónde está la crema? Acá está la crema. Listo. Porque está bumeando ya. Yo lo pongo y se va de uno. Pero aprovechamos el ajo. O sea, acá ajo. Entonces, cuando yo voy a lima, ajo. Entonces, cuando digo malas palabras que llevan ajo, entonces me dicen, pero usa bien, pues, mamita. ¡Carajo! Ay, no lo quise decir. Pero estamos en YouTube, no pasa nada. Ay, bueno, eso, carajo. ¡Carajo! Arrastrar bien esa jota. Listo, perfecto. Un poquito de ajito. ¿Cremas de leche a ella de un toque? Espérate. Déjala que a ella le gusta que se ponga dorado. Exactamente, tío. Vamos, ya. ¿Cuánto? Dale, dale, te aviso. Ya. Vamos. ¿Esto? Ya cogí este color. Porque ya el ajito se doró. Y ahí le echamos las finas hierbas, que podemos mezclar las hierbas de preferencia. Hoy vamos a usar romero y tomillo, ¿qué? Y romeritos, romeritos. ¡Aunciosos! La verdad es que yo amo el romero. El romero siempre tenés mucho cuidado porque es bastante aromático. Entonces, mucho romero sí te puede dañar la receta. ¡Uy, pero a mí me encanta! Se lo he hecho todo, ¿no? Todo. Bueno, entonces nosotros ya estamos. Tenemos nuestra base de espárragos, papitas y la salsa del pescado. ¿Qué te lo meten acá, pues? Ya estamos. ¡Claro! ¿Y ya está la salsa? No, vamos a dejar que se reduzca un poquito. Entonces que tome textura y ya la tenemos lista. Bueno, entonces vamos a la mejor parte. ¡Yee! ¡Yee! El montaje del plazo. Te he comido todo el día, te digo. ¡Ah! ¡Qué bien! Parecemos como un chancho ahorita comiendo tanto, ¿no? Este plato queda para la historia o se lo dan al invitado. Por supuesto, es para el invitado. ¿Cómo se? Todo este programa está hecho para el invitado. Bueno, ¿saben qué? Muchas gracias por haberme invitado. Lo siento. Muchas gracias. Bueno, voilà la hora de Carolina. Es muy rico, te lo juro. Voy a hacer este, esta guarnición me parece encantadora. Los espárragos, ya me has dicho el tip, los cocino andente. Y, este, ese pescadito, esa salsa de las finas hierbas me gusta mucho. ¡Qué rico! ¡Hágalo frica! ¡Hágalo! Uno puede quedar súper bien con un plato así. ¿Con salsa? Con todo. O sea, acá solo como carne, solamente con la justa pescadito. Vamos a probar primero el pescado. Ok. ¡Mmm! ¡Mmm! El pescado con su punto. Es finas hierbas y es saladita, es rica. ¡Mmm! ¿Cierto? Ahí también, ahí también tiene que tener cuidado. ¡Aprobado! Hay gente que, no siempre la sobrecocción de las proteínas, cualquiera de las proteínas es buena. Entonces, tiene que tratar de que siempre quede en su punto, porque si no, obviamente esos nutrientes se pierden. Igual con los vegetales. ¡Ajá! ¿Sabes si cuando hablo serio me veo bien, ah? No, es lo que tú crees, pero no. Sí, pero dices en serio. Ahorita no estuve en serio, pero que estaba en gastro tip, porque ahorita hablo ahorita. Es un gastro tip. Pero ya mismo comienzo a aportarme otra vez así, medio chanchito. ¡Mmm! 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 Porque te mueres de hambre. Sí. Listo. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias por invitarme. Le hemos pasado bonito. Muchas gracias. Gracias, fresca por venir. ¡Chau! Y hasta pronto. ¡Va a ser la canción! 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 ¡Va a ser la canción!